Buenos días, mi nombre es Julio Culemeyer y juntamente con Ricardo Cortés, María Gabriela Franco y Karsten Schittek vamos a presentar el trabajo Los pisos geoecológicos y la agricultura prehispánica en las regiones semiáridas y áridas de Jucuy, en el noroeste argentino. Este trabajo está inspirado en problemáticas actuales, por ejemplo, las vinculadas con la aprobación en 2010 de la Ley Nacional de Glaciares, número 26.639 en la cual se define un régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente perigracial con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos. A partir de eso, nos pusimos a pensar en la actualidad que tiene el debate sobre la utilidad y el aprovechamiento del ambiente perigracial que tiene un desarrollo relevante en la alta montaña de Jujuy y cómo esto fue relevante en las estructuras arqueológicas del pasado. En la presente contribución intentamos determinar las relaciones entre los pisos geoecológicos de la quebrada Humahuaca y Puna de Jujuy especialmente aquellos de alta montaña, con la distribución de los sitios agrícolas de mayor tamaño con el objetivo de caracterizar de modo general las condiciones geoecológicas en las cuales se establecieron las principales áreas agrícolas prehispánicas de Jujuy. Entre los métodos utilizamos principalmente información de sistemas de información geográfica, de arqueología, de geología, inventario nacional de glaciares, de información hidrológica, etc. Partimos de la elaboración de un SIC a partir de los relevamientos de datos geológicos, ambientales, de sitios arqueológicos y áreas de cultivo prehispánico. Para ello se consultó la cartografía disponible de inventario nacional de glaciares y publicaciones vinculadas al tema del ambiente periglacial en el área de estudio, cartografía geológica del CEGEMAR, información arqueológica publicada en el área y se realizó un modelo de elevación digital. Se incorporó en la SIC información correspondiente a las siguientes fuentes. Humedales de izquierdo y otros de 2015, las unidades geológicas de Jujuy en 750.000, del CEGEMAR, las estructuras geológicas de Jujuy, también a escala de 750.000, también del CEGEMAR, los modelos digitales de elevación de Aster y, bueno, la cartografía fue complementada por antecedentes relacionados a los pisos geológicos altitudinales de la Cordillera Oriental y Puna de Ruxas, Bernal, Otonero de García Reynoso y Ruxas, Abraham de Básquet y otros de 2000, Martín y 2016, entre otros. Esta cartografía, esta información es clásica y, bueno, ha venido evolucionando con información complementaria. Para nuestro trabajo, para poder desarrollarlo mejor, hemos seleccionado tres áreas que están vinculadas a la región de Casabindo, el Aguilar y la quebrada de Maguata que vamos a presentar a continuación. Los pisos geológicos considerados, de acuerdo a Ruxas y Werner, tenemos una zonación altitudinal de la vegetación altandina que define a para sobre los 4.900 metros sobre el nivel del mar, un cinturón cribandino. Entre 4.900 y 4.100 metros sobre el nivel del mar, tenemos el cinturón altoandino, en el cual se desarrollan especialmente pastizales altoandinos y arbustos perennes. Esta zona altoandina coincide con el desarrollo de turberas o plantas en cojín. Por debajo tenemos el cinturón de la puna, por debajo de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos principalmente arbustos caducifonios. Si consideramos el esquema de Abraham de Vázquez, las alturas son aproximadamente equivalentes y por sobre los 4.900 metros sobre el nivel del mar, los cinturones altitudinales geológicos y geomórficos desarrollados incluyen el piso periglacial con un permafrost continuo. Debajo de 4.100 metros y hasta los 4.100 metros, 4.900 a 4.100 metros, tenemos el piso altitudinal con permafrost discontinuo, en un ambiente periglacial árido con formación de laderas planas o gladhang en la literatura alemana. Por debajo de esto tenemos el piso altitudinal de estabilidad superficial con preservación de suelos relícticos bajo cobertura de la vegetación, es decir, las condiciones de aridez no permiten el desarrollo actual de suelos en lo que equivale a la puna. Todo este esquema a su vez se complementa con la información del estudio de los ambientes periglaciares de Martini, quien delimita el límite inferior de los glaciares de roca activos en 4.500 metros, es decir, es el punto más bajo en que se pueden desarrollar actualmente los glaciares de escombros o en el ambiente periglacial. Para nuestro estudio tomamos, como dijimos, tres áreas principales. La primera que se encuentra aquí al oeste de la provincia de Jujuy, centro-oeste de la provincia de Jujuy, en la zona de Casabindo, con tres sitios que hemos seleccionado de mayor tamaño, que son Capinte, Potredo y Liristi. Luego la zona del Aguilar, para la cual consideramos el sitio de Santana de Aura Laite. Y luego una serie de sitios en la zona de la Quebrada de Mahuaca, especialmente en el sector norte de la Quebrada de Mahuaca, que incluyen Pucará de la Cueva, Del Morado, Pueblo Viejo de la Cueva, Antiguito, Pueblo Viejo del Morado, Angosto de la Cueva, Antumpa, Chaupirodeo y Copdaca. Es decir, por practicidad, por constituir en principio una unidad geográfica, los hemos separado. En un análisis preliminar, nosotros consideramos las alturas, obviamente los sitios más altos son los que están vinculados a la zona de Casabindo, con alturas que superan los 3.650 metros, y están llegando a 3.930 metros sobre el nivel del mar. El del Aguilar está debajo de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y todos los sitios de la Quebrada están en alturas variables, entre 3.350 y 3.700 metros sobre el nivel del mar. Si bien no son sustanciales las diferencias de altura, forman un espectro bastante acotado, en el cual se emplazan estos sitios. Los contextos geológicos tienen que ver con distintas condiciones, perdón, contextos geológicos y geomorfológicos bastante particulares. Aquí, en los modelos de elevación que presentamos, vemos en rojo las alturas superiores a 4.500 metros, que como dijimos, corresponden a los sitios en los cuales actualmente tenemos la posibilidad del desarrollo de los glaciares de escombros activos, como geoformas periglaciares. Y, como lo menciona la ley de ambientes glaciares y periglaciares, son los que contienen reservas de agua. Aquí los podemos ver en rojo, bien desarrollados. Los colores más claros son las alturas inferiores, debajo de los 1.800 metros sobre el nivel del mar, de los 3.150 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Aquí vemos, como habíamos dicho, que las zonas de cumbres, aquí y aquí, se encuentran arriba de los 4.500 metros, y los sitios considerados en esta faja de 3.150, en realidad hasta, desde un 3.350 a 3.800 aproximadamente, que se corresponde a este color un poco más claro. ¿Qué características tienen estos sitios? Bueno, en todos los casos, estos sitios tienen en las áreas de cumbre, zonas con desarrollo de geoformas, geoformas periglaciares, activas, en parte también inactivas, ¿sí? Tienen humedales, como vamos a ver, y frecuentemente, acumulaciones detríticas, recientes, y también, geoformas, características, y estructuras geológicas favorables a la existencia de discontinuidades que pueden provocar el afloramiento en superficie de agua suficiente. Ya lo vamos a analizar en la siguiente imagen, viendo el caso de Casabindo, podemos ver, aquí nuevamente, las zonas de altura, ¿sí? hacia el este tenemos los distintos sitios de Capinte, Potrero y Liristi, y tenemos los distintos humedales reconocidos actualmente. Nosotros vinculamos a esta zona de altura con la provisión a lo largo del año por la fusión parcial de la capa superior del permafrost de humedad adicional a los depósitos aluviales, las acumulaciones detríticas en los depósitos aluviales donde se emplazan los sitios considerados. Aquí vemos la situación geológica con predominio de ambientes detríticos, perdón, de nimbritas, aquí hay un error, el color verde más claro corresponde a las acumulaciones detríticas y el color rosado corresponde al complejo rachaite. Se puede ver entonces, resumiendo, la relación cercana, topográfica, de los pisos inferiores y la red de drenaje vinculada a la fusión parcial, del permafrost en la zona de Casabindo. De modo similar, en la zona del Aguilar, donde tenemos el sitio de Santana de Abra Laite, ya hacia el faldeo oeste, tenemos la existencia también de zonas de probable desarrollo, perdón, de desarrollo de permafrost, permafrost con glaciar de escombros, diversos humedales y por debajo el sitio en un ambiente vinculado a las acumulaciones detríticas. bastante extendido, que tiene que ver con el faldeo occidental de la Sierra del Aguilar, que da hacia la cuenca de Olaros, perdón, de Guayatayoc, Miraflores, Guayatayoc. Cuando vamos hacia el norte de la quebrada de Mahuaca, encontramos diversos sitios conjuntivos agrícolas prehispánicos, aquí podemos ver la extensión que habían alcanzado de acuerdo al 2019 durante el periodo Inca, distintos sitios, como mencionamos, aquí tenemos diversos sitios tales como Pueblo Viejo de la Cueva, Antiguito, Pueblo Viejo del Morado, Angosto de la Cueva, Antumpa, Chaupio Rodeo, y Coptaca. También podemos observar nuevamente las cotas más altas a las cuales se vincula la proveniencia adicional del agua. Y también podemos ver la existencia de distintas estructuras geológicas como pliegues y fallas, en los cuales las discontinuidades, la formación de Angosto, las discontinuidades litológicas, permiten los afloramientos de agua o la retención de la humedad que favorece el desarrollo de depósitos detríticos y favorece asimismo la existencia de mayor disponibilidad de mayor disponibilidad a escala local, lo cual determina características de los suelos más favorables para el desarrollo de la agricultura. Es decir, se resumen distintos factores locales de origen geológico climático que van a favorecer el desarrollo de paisajes agrícolas. Concluyendo, hemos hecho un análisis regional de la distribución de las principales áreas agrícolas prehispánicas en Jujuy que nos permite concluir que hay una relación evidente con los pisos geológicos de altura, especialmente del permeros de alta montaña y que se vincula a través del aporte de agua a lo largo del año y cobra un valor especial en los meses secos de invierno. Es decir, que durante las épocas más secas, es decir, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, estos aportes son relevantes porque anticipan la temporada de lluvias. Como lo dice la ley, este factor sería muy relevante para las condiciones de vida en el pasado. Las características geológicas locales como fallas, contactos entre litologías de propiedades hidrogeológicas contrastadas determinan mayor disponibilidad de agua en superficie como la elevación local de la napa freática y por lo tanto favorecen el desarrollo de los suelos que a su vez condicionan las actividades agrícolas. De modo general, se verifica que los principales sistemas agrícolas se emplazan sobre los depósitos aluviales amplios con pendiente moderada a baja y en contextos geológicos que favorecen la elevación local del nivel freático. A partir del SIC elaborado se plantea trabajar en mayor detalle y escala con la incorporación progresiva de sitios agrícolas y áreas agrícolas ubicadas en el noroeste argentino. La presencia de estos sitios agrícolas prehispánicos en sectores vinculados a través de distintos pisos geológicos refuerzan la importancia de una adecuada gestión de estos recursos en el presente y futuro inmediato. Es decir, la discusión en el debate actual que se presenta respecto a la relevancia del ambiente periglacial en provincias como Jujuy cobra sentido especialmente cuando se encuentran este tipo de evidencias arqueológicas. Muchas gracias a todos y bueno esperemos que tengamos un debate bastante rico al respecto. Gracias.